No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Bueno, los taxistas y los remiseros cuando empieza a funcionar el transporte bien pierden la posibilidad, digamos, del pasaje. También no nos olvidemos que hay muchísima gente que utiliza el sistema de Uber o Cadify. O sea, nosotros le hemos dado y hemos dicho que siempre va a ser, digamos, la intención de este gobierno ayudar a la gente de Bariloche. Por lo tanto, hacemos la fiscalización y también nosotros hemos retenido autos y demás del Uber. Pero no hay que olvidarse que hay una norma nacional que pasa por encima de los mandantos de la municipalidad. De todas formas, nuestra intención es que trabaje la gente de Bariloche y en este caso los taxis y los remiseros. ¿Imaginaba que iba a haber este reclamo así y que iba a complicar el trabajo del área? Bueno, no sé. Se puede reclamar un montón de cosas. Lo que no se puede hacer es trabajar en la desorganización. Tenemos que empezar a organizar. Y no se olvide que yo hace 20 días que estoy en el mandato. No tengo tiempo material suficiente de encargarme. Lo vamos a resolver, pero necesitamos también el equilibrio. Porque así como hay muchos taxistas y remiseros, también hay mucha gente que trabaja del Uber. Algunos truchos, otros formales. Pero es como se mueve el pueblo. Si no, cada vez que no anda el colectivo, el transporte urbano, ¿quién mueve la gente? ¿Qué vamos a someter a la gente que se venga caminando? Gracias. 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 Gracias.